Esto sucedió en el rancho San José, en Ciudad Victoria, Tamaulipas Fue su última cacería, de su compita en Sinaloa 21 El día 13 de noviembre, lo quisieron asustar Fue sábado en la mañana, lo fueron a sentenciar Si no entregaba su rancho, muerto lo iban a encontrar Reuniendo a toda su gente, él los mandó a descansar Les pidió que lo dejaran, solo en su rancho nomás Y que no se preocuparan, que nada le iba a pasar En un cuartel militar, su rancho lo convirtió Y así formó su estrategia, Don Alejo el cazador Y defendiendo su rancho, a balazos se agarró Don Alejo Garza Támez, era valiente el señor Y los valientes se respetan con paz Era una presa mansita, y resultó ser un león Don Alejo Garza Támez, era valiente el señor Mató a cuatro sicarios, y a otros dos nomás hirió Eran muchos los sicarios, pero él nunca se rajó Le lanzaron de granadas, para matar al señor Si no todos los cobardes, estarían en el panteón Este valiente empresario, se tiene que recordar Dio la vida por su rancho, al no quererlo entregar Y murió como un guerrero, de estrategia militar ¡Oh!